Quiero ver, quiero ver, otra vez, otra vez Tus ojitos de noche serena Quiero oír, quiero oír, otra vez, otra vez Tus palabras calmando mi pena Quiero ser, quiero ser, otra vez, otra vez El que entiende la paz de tus sueños Con la voz Amorosa De un cariño borracho de ensueño Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquida Cuidada la desconfianza No hay razón No hay razón Dulce bien Dulce bien De que me trates como a un extraño Siempre soy Siempre soy Siempre soy El que sigo No me pagues con un desengaño Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquida Cuidada la desconfianza No hay razón No hay razón No hay razón Dulce bien Dulce bien De que me trates como a un extraño Siempre soy Siempre soy El que sigo No me pagues con un desengaño Mira, negra Me harías mucho daño No hay razón El que yo